Bueno, para Mutua MAD, como Mutua colaborador con la Seguridad Social, que nos dedicamos a la salud laboral, y una parte de ella es atender en nuestros centros asistenciales, en nuestros hospitales a los pacientes, pues esto es un orgullo, dado la importancia del premio, la referencia de todos los que han sido premiados en estos años anteriores, pues a nosotros es un impulso para seguir preocupándonos por la calidad de la atención a los pacientes que tienen que estar en nuestros centros, intentamos como en su casa, lo más cercano posible. Bueno, nosotros, en nuestros 111 años de historia, hemos sido siempre tradicionalmente innovadores en procedimientos técnicos, quirúrgicos, asistenciales, y el hecho de que en el sector de la sanidad en general, la estandarización de procesos sea un reto que tenemos todos, pues a nosotros nos animó, dentro de las demás acreditaciones que tenemos, a tener una más, que entendemos que es un impulso, para seguir adelante, y para que todo el personal esté motivado, y los pacientes lo perciban también así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!